Hola chicos, bienvenidos a Bluxbord o Buxbord, no se como se llama el juego, Bluxbord creo y estamos en Roblox obviamente, me encuentro en este momento con mi casa, ustedes saben que en el capitulo pasado hace bastante tiempo jugamos esta serie que se llamaba Bluxbord y estamos con nuestra casa acá y como pueden ver nuestra casa aún sigue siendo pequeña, sigue siendo humilde y nuestro vecino ya tiene una casa bastante grande tiene un auto incluso, de hecho quiero ir a explorar la casa de mi vecino que se llama, como se llama mi vecino Q-Q-Ariana Youtube Uh, Q-Ariana Youtube, ok vamos a ver aquí podemos inspirarnos de alguna u otra forma como podemos tener nuestra casa, osea tiene una entradita ahí todo bonito, tiene un bar que clase de persona millonaria tiene un bar en su propia casa, esto no es malo, no es malo para nada tiene lucecitas acá, uh, puedo espiar hay una cara afuera, hola, hola estoy espiándote, uh, me siento como un completo, un completo a a a a como se dice, un espía una cosa, un stalker, me siento como un stalker hola, hola, se imaginan estar a las 3 de la mañana en tu casa, de repente miras hacia afuera y hay un tipo mirándote con cara de hola, soy un extraño, halo ¿puedo pasar? voy a pedirle que si me puede ah, oh, oh, hola, quiero entrar a tu casa quiero explorar, mi casa es muy fea todavía quiero, quiero inspirarme un poquito para tener una mejor casa, por favor, ¿puedo pasar? ¿puedo entrar por acá? uh, bleh, no puedo, quiero entrar sinceramente porque si entramos, podemos inspirarnos podemos robar un poquito de inspiración ahí vamos a tocar el timbre, hola uy, no me he bañado, uy, tengo la energía baja, tengo la comida, tengo todo bajo esto es como lo cima a lo que me acuerdo, tengo que mejorar mi presentación física, tengo moscas encima y huelo mal, pero no importa, igual quiero entrar a tu cosa hola, hola hola, hola hola, buenos días buenas noches digo, son las 3 de la mañana pero no importa, son las 4 de la mañana pero no importa, hola, permiso, me dejo entrar hola, vengo a explorar tu casa, no me voy a robar nada me voy a meter esto al bolsillo, no me voy a meter esta planta al bolsillo tampoco, eh, bueno, voy a voy a conocer tu casa, oh, miren todo esto, esta casa está genial tiene un computador con una silla con una lámpara, tiene una radio ahí también tiene toda esta sica, por Dios que dice acá la chica, dice, oh por Dios que más tenemos por acá, tiene un montón de cosas ok, esto es bueno, esta bueno, me sirve de inspiración así yo puedo tener una casa igual de genial o incluso más genial, ABC4Kid ok, bueno, ahora que exploramos tenemos que mejorar toda nuestra comida básicamente, no nuestra comida, sino que nuestro estado de ánimo, como pueden ver que es esto, no, todavía no, como pueden ver tenemos todo bajo, tenemos que mejorar un poquito la energía, vamos a tomar una ducha de hecho como puedo tomar una ducha me acuerdo en el capitulo pasado descubrí que no tengo ducha en mi casa, o sea, como me puedo bañar como pueden ver estoy dejando una ola de peste por todos lados miren eso, estoy dejando una mancha de peste por todos los lugares donde camino, así que necesito una ducha, pero por alguna extraña razón mi casa no tiene una ducha puedo pagar y prender la luz, ok, me voy a lavar las manos 50.000 veces, me voy a lavar las manos vamos, para mejorar todo el higiene, ahí pueden ver el higiene que está en 10% y tenemos que llevarlo hasta el 100% obviamente porque creo que cuando estoy muy cansado y tengo una energía muy baja empiezo a caminar mucho más lento y eso obviamente nos va a molestar así que vamos a subir todos los niveles de todo la energía, la higiene, la diversión el hambre también tengo que comer, así que nos va a tomar un tiempo pero no importa, ahí va más germán, lávate las manos 50.000 veces este juego ha comprobado que si te lavas las manos 50.000 veces es mejor que una ducha es exactamente igual que una ducha 94, 25, 96, 97, 98, 99 perfecto, ok, entonces ahora tenemos que ir al no, el baño creo que sirve, a ver, nos sirve ver televisión, ver televisión para subir un poquito la diversión vamos a ver que hay en la tele, dice cambiar de canal, mirar, vamos a mirar televisión, ahí está mirando 9CAT FOREVER vamos a mirar 9CAT nananana 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 se imaginan ver un canal de televisión que lo único que pase es 9CAT sería el canal con mas rating del mundo pero el canal más aburrido del mundo también Ok, tenemos que subir la energía hasta 35 Vamos en 34 Vamos bien, vamos bien, a ver, entonces para la comida Me imagino que tengo comida ya O quizá tengo que ir al supermercado a comprar comida Y para la energía lo único que puedo hacer es dormir O sea, lo único que puedo hacer, que dice ahí Te amo Germán, aah, que linda Lo único que puedo hacer entonces es subir la energía Es durmiendo, durmiendo, así que por ahora Creo que estamos bien, a ver, podemos mejorar nuestras habilidades Ahora que me acuerdo también, podemos mejorar nuestra habilidad De atleta, de escribir, podemos mejorar Nuestra inteligencia, jardinería, Cocina, gaming, podemos mejorar nuestra música O sea, hacer un músico o algo así Nuestra pintura y programación No sé cómo hacer eso ni para qué, pero bueno Nuestro objetivo para hoy es agrandar nuestra casa ¿Estamos bien acá? ¿Estamos bien? Estamos bien, estamos bien. Nuestro objetivo es agrandar nuestra casa Vamos a dormir primero que todo, porque Necesito una caseta un poquito más grande O sea, obviamente, como vi, la casa de nuestra vecina Es mucho más cool, mucho más grande, tiene muchas más cosas Así que probablemente nos va a servir muchísimo Inspirarnos con esa casa O con otras casas de otros vecinos, para poder ampliar nuestra casa A ver, estoy en 53% de energía Vale, vamos, 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 vamos Tenemos energía al 100% y ahí son las 7 de la mañana Entonces vamos a comer un poquito, a ver, no sé cuántas veces tengo que comer Para que mi energía, a ver, ¿cómo le hago? Para que mi energía llegue hasta el 100% A ver, una manzana me da un 10% Así que probablemente voy a tener que comer 10 manzanas, iba a decir 100, pero no 10 manzanas, a ver cuántas puedo comprar Puedo comer solo una, ok, vamos a, lentamente Y luego vamos a entrar en el terreno de construir Porque no sé si me alcanza el dinero en este momento Para construir una casa grande o para comprar otro terreno Pero por ahora vamos a intentarlo de todas formas Dice, ir al trabajo ahora No vamos a ir al trabajo, vamos a seguir construyendo mejor Ok, entonces comer manzanita Comer manzanita Comer manzanita, otra manzana y creo que estamos al 100% ya Al 100%, perfecto, ok Entonces vamos a entrar al modo construcción Me acuerdo que estaba por acá, no, esto no Por acá, entrar al modo construcción y vamos a ver Que podemos construir con el dinero que tenemos ahora Construir, eh, paredes, pilares Eh, puertas A ver, ¿puedo hacer una puerta para acá? No, ok, podemos comprar vehículos, pero compramos una bicicleta la otra vez Podemos comprar, no, me alcanza para un auto Me alcanza para un montón de cosas Pero no para un auto y para comprar la casa Creo que necesito comprar una mejora completa En vez de solo mejorar parte por parte Así que, a ver una pared, puedo hacer una pared acá Puedo ampliar mi casa, voy a hacer una pared Oh, voy a hacer una pared por acá Voy a hacer el doble de mi casa hacia atrás También, voy a hacerlo un poquito, ¿cuánto dinero tengo? Tengo suficiente dinero, no hay problema, tengo lo necesario Para hacer una casa bien cool Y acá le voy a hacer como una dobladita ahí Para que se vea bien bien cool ahí ¿Qué dice? Too short, too short, ¿qué? Ahí está, miren qué bonito, ya tiene forma, ya tiene forma A ver, ¿qué más le hago? Le hago, eh, a ver, ya tiene como forma ahí Más cool, tenemos, voy a hacer un gimnasio dentro de mi casa Eso, eso estaría bueno, un gimnasio estaría cool A ver, entonces vamos a poner, eh, una... Piso, ¿cómo hago un piso? Ahí está, piso, vamos a poner un piso Ahí está, ok, tenemos piso Vamos a poner entonces... ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Ok, segundo clip para comprar Ahí está, ok, ok Uh, podemos hacer una piscina, voy a hacer una piscina acá para que todo el mundo pueda disfrutar de mi piscina Aquí voy a poner una piscina acá, a ver qué tan grande la puedo hacer Vamos a hacerla de... Vamos a hacerla larga, larga, así, así Oh, me va a quedar sin dinero Si hago la piscina ahora me quedo sin dinero, así que probablemente no La hice igual, la hice igual Ok, hice una piscina pequeñita, no es malo Pero no me alcanzaba el dinero para hacerlo, o sea Me quedé con cuatro mil dólares, o sea, cuatro mil ochocientos cuarenta y tres Pero, me gasté la mitad del dinero en la piscina Así que probablemente no voy a alcanzar a terminar esto Pero sí lo quiero terminar, así que voy a ver qué me alcanza A ver, tenemos puertas, obviamente, necesito una puerta Para pasar desde acá, hacia acá Ok, tengo que hacer una puerta, obviamente, para moverme desde este lugar hasta el otro lugar Pero creo que acá tengo... A ver, ¿qué tengo que hay por acá? A ver, la puerta no puede ir acá porque está la cocina A ver, la voy a poner por acá Pero necesito mover esta... esta ventana La voy a mover Aaaaaaaah La voy a borrar No, de hecho, ¿cómo? ¿cómo? No, no A ver, ¿cómo borro la ventana que está acá para poder hacer una puerta por acá? A ver, necesito mover... Aaaaaah Ok, necesito mover esta ventana ¿Cómo la muevo? ¿Cómo la vendo, de hecho? La voy a vender, ¿cómo la puedo vender? La voy a poner acá Acá, sí, la voy a poner acá Como no la puedo mover O sea, no la puedo vender O sea, no sé cómo venderla al menos La voy a poner por ahí Entonces, ahora podemos poner una puerta que vaya de aquí al siguiente lugar Vamos a poner una puerta sin puerta O sea, va a ser como una puerta donde no se puede cerrar No sé si me explico O sea, uno puede pasar y ya Es como un espacio abierto ahí A ver, acá ¿Qué me imagino yo? A ver, aquí tiene cara de ser un... Un gimnasio Acá me huele Me huele como así como para tener un gimnasio junto a la piscina No sería malo, o sea, como hacer ejercicio mirando a la piscina Nunca es malo, nunca es malo Así que vamos a poner una pared por acá Vamos a poner una pared Justo acá Ahí, qué bonito Vamos a ponerla así Para que sea un poquito como doblado Para que tenga un poquito más de forma Ya ven Y vamos a poner entonces Una... Escaleras? No, escaleras no, todavía no No tenemos segundo piso Otra puerta Necesitamos una puerta un poquito más amplia acá A ver, no Eh... No quiero una puerta que se cierre Quiero una puerta que sea como amplia constantemente Ahí está Ahí está, ¿ven? Es como una entrada donde uno camina y como que Ay, qué bonito Y está todo junto pero todo separado a la vez Es como una pared que divida todo Pero sin que se cierre Ok, entonces vamos a poner la pared Digo el techo acá Vamos a poner otro por acá Mmm... No me agrada, no me agrada eso, no me agrada Vamos a poner uno diferente por acá entonces Un techo A ver qué dice acá ¿Cómo sería este? Mmm... Me gusta este, me gusta, me agrada, me agrada Pum, pum Ok, el problema es que no sé Cómo ponerle color a esto Porque en este momento está todo blanco Y se ve feo Así que vamos a poner Decoración Quizás dice decoración pintura por acá Ah... Storage, pool, vehículos, plumbing, kitchen... Oh, acá hay algo que dice como una cosa de pintura A ver... Oh, ahí está Pero no me dice qué color puedo hacerlo O sea, con qué color lo puedo mover Ahí está Ahí está, vamos a pintarlo No... No tengo ningún color Ahí está, ahí está, ahí está Ok, vamos a pintar entonces la casa de otro color La vamos a hacer de otro color completamente Porque no me gusta el color que está ahora Está como amarilla, como fea Así como que amarilla Parece un emoji gigante la casa Así que vamos a hacer de una forma como ladrillo No, no, no Como... No, como... No, como... Como... Ok, me gusta este pero un color A ver, a ver qué color puede ser Qué color puede ser Qué color se vería bonito así de una casa A mí me gusta el color blanco para las casas Sinceramente con detalles negros Así como bien minimalista Me agrada eso, me agrada Así que vamos a poner blanco Si encuentro blanco no me enojo Si encuentro blanco no me enojo nada, nada, nadita ¿No está como blanco? Tiene que ser blanco que le voy a pintar acá Ok, como... Ok, ahí está Pum, luego... Pum, pum, como... Pero yo quiero pintar todo del mismo color ¿Cómo puedo pintar todo del mismo color? Ahí está Ok, pum, luego... No Ah, el problema es que tengo que seleccionar pared por pared para pintarla O sea, como que no tiene sentido hacerlo todo junto Bueno, bueno, déjenme pintar esto del color amarillo entonces Oh, ya entendí Ya, ya, ya vi, ya vi, ya vi Puedo juntar todo Puedo pegar esto con esto y darle click aquí Y se puede pintar todo ¡Ahí está! Ok, voy a cambiar el color Ahora sí, ya sé cómo hacerlo Voy a cambiar el color al color que yo quiero Voy a poner un color verde Una casa verde no es mala No, no, no Una casa azul Puede ser, puede ser Pero me gusta blanca, me gusta blanca Tiene algo ahí... El blanco, me agrada Me gusta pero me asusta Luego selecciono esto Y selecciono la de acá Y pum Ahí está, ahí está la cosa Había que seleccionarlo así Luego vamos a pintar toda la casa Por aquí, pum Por aquí, pum, pum Ahí va agarrando más forma Luego el techo lo voy a cambiar No me gustó el techo que hice Lo voy a poner un poquito más diferente Vamos a copiar... No, no, al revés, al revés, al revés Vamos a copiar esto acá Copiar eso Pum, pum, pum Luego este, vamos a copiar este Es un poquito repetitivo Pero me gusta el proceso de pintar la casa Como que me da la sensación de que estoy haciéndolo con mis manos Ya tú sabes, ¿no? Parte por parte Ok, entonces debería estar lista ya la casa Ok, mi problema es el techo Ahora no me gusta el techo Está como un poquito raro Como que no, no, no me hace No me agrada mucho Así que lo voy a seleccionar Eh... otro techo, sinceramente Vamos a hacer otro techo Un techo plano Para hacer un segundo piso después Vamos a ponerle... No, paredes No, paredes no Vamos a poner Roof Un techo plano Ahí está Ok, hice un techo plano pero encima del otro techo Así como lo borro, como lo borro Ah... Ahí está Ok, ahí estoy borrando el techo, borrando el techo Ahí vamos, vamos, vamos Luego vamos a poner la pared de acá Vamos a poner un techo de este color Pum, tum, tum ¿Por qué plano? Porque quiero hacer un segundo piso después Obviamente si tenemos un piso que es así como medio loco No se va a ver bien Y aquí quiero hacer una especie de terraza acá Con plantas y cosas así Para que tengan una vista Para que cuando vengan a verme Yo salga por acá y diga Hola vecinos Ok, entonces Podría hacerlo más alto también Por ahora está bien, por ahora está bien Vamos bien, vamos bien Entonces vamos a hacer el pintar un poquito Porque está todo muy oscuro Así que vamos a hacer un poquito de Aquí la ventana la vamos a poner Un poquito negra Un poquito oscura ahí Para que tenga más Para que sea mucho más interesante Ahí está Vamos Y el borde lo vamos a hacer igual que este Igualito Me gusta que la No, esta puerta no La vamos a hacer El borde también va a ser negro Pero la puerta en sí Va a ser café Ahí está No, de hecho la puerta también Vamos a hacerla negra No, no vamos a hacerla negra Vamos a hacerla un poquito oscura Así como que Como que no quiere la cosa ahí Como que ya tiene más forma Ya sé que no tiene mucho color la casa Pero tranquilos Que una vez que ya tenga más forma Vamos a poner más color y todo eso Pero la parte de afuera Por lo menos está un poco lista O sea, entre comillas Está lista Así que por ahora voy a empezar A comprar muebles Para rellenar todo lo que es El gimnasio El gimnasio está completamente vacío Así que vamos a ir a la tienda ahora Vamos a ir a la tienda ahora Vamos a agarrar nuestra bicicleta Pum Y vamos a ir al gimnasio Yeeeeh Vamos al gimnasio O sea, no vamos al gimnasio Sino que vamos a la tienda Para comprar Ah, no Vamos a ir a la tienda Para comprar un montón de cosas Para el gimnasio No me acuerdo que cosas vendían en la tienda Pero según yo ¿Qué es esto? ¿Es un mall? ¿Qué es eso? Eso no estaba la vez pasada que jugamos Voy a explorar Ok, entonces no me acuerdo que había En esta tienda Creo que había una cosa para trabajar acá Ahí vendían autos Por ahí uno se podía lanzar al espacio y volar Aquí había una cosa para tener gasolina Pero no había visto esto antes Ah, es un estacionamiento Ok, esto no estaba antes Genial, genial, genial Por ahora no tengo auto Así que el estacionamiento no me sirve Pero bueno saberlo Bueno saberlo para el futuro Entonces vamos a buscar la tienda Para comprar las cosas para el gimnasio Porque hay un gimnasio acá Pero no sé si puedo comprar cosas para el gimnasio Ahora que lo pienso bien Pero de todas formas Si no hay cosas para comprar Vamos a hacer la tienda Vamos a dedicarla a hacer otra cosa Vamos a dedicarla para otra cosa en particular A ver acá obviamente tenemos un gym Pero no sé si puedo comprar cosas para mi gym A ver, según yo puedo venir a ocupar las cosas para el gym Pero no las puedo comprar A ver, puedo comprar esto Interactuar, correr Ah, sí, al parecer solo puedo venir al gimnasio Pero no puedo comprar las cosas Pero según yo debería poder comprar las cosas que A ver, vamos a ver, vamos a ver Debería poder encontrar una tienda Que me venda cosas del gimnasio según yo A ver acá, acá hay pura comida Ok, acá venden comida No venden nada que tenga que ver con Nada que tenga que ver con cosas materiales Ok, ahí está el club Para ir de fiesta Pero todavía no Ahí está para cortarse el pelo Aquí está la hamburguesa A ver, dónde está el mall Dónde está el mall Uh, acá está creo, ¿no? Vamos a ver si venden cosas para el gimnasio Y si no venden cosas para el gimnasio No importa Vamos a hacer otra cosa entonces A ver, venden muebles normales Venden de todo Hmm, no hay mucha variedad Sinceramente de cosas No hay mucho Oh, ok Puedo comprar cosas para hacer mi gimnasio Dentro de la casa O sea, como que blasfando a pedir algo así Así que podemos ir comprando un montón de cosas A ver, tenemos 3.000 dólares Esto nos vale A ver, la máquina para hacer ejercicio Nos vale 900 Así que la vamos a poner acá Vamos a ponerla justo acá en el rincón Y la máquina para Que más, que más, que más Decoración, entrenamiento La máquina para correr Nos vale un poquito A ver cómo puedo rotarla Aquí para correr Ahí está Pum, qué bonito Ya mi gimnasio ya tiene onda Ya tiene onda Y vamos a comprar también No me alcanza para nada más una pelota No, vamos a comprar una cosa para hacer boxeo Para patear ahí Para hacer harto ejercicio Ok, vamos a ponerla ¿Cómo quiero todo esto? No puedo entrar Ok, esto es malo Esto es malo No puedo correr Ahí está, ahí está Ok, por acá Ahí está, qué bonito Bueno, voy a verlo ya físicamente Porque ya compré todas las cosas Pero no puedo verlas bien Porque no estoy jugando Así que vamos a entrar Y vamos a entrar por aquí está Aquí está Ok, tengo que decidir qué hacer con esta zona Porque está un poco vacía Por ahora yo creo que voy a hacer un garage Porque obviamente tengo que entrar con el auto Que me compra en el futuro Por ahora no Pero por acá está bien el gimnasio Bien en este gimnasio Puedo hacer mis propias pesas ahí Tener varios músculos ahí Bueno, no varios Sino que tener los mismos músculos que ya tengo Pero hacerlo más grande Ahí está Luego puedo empezar a correr acá Puedo caminar Caminando ahí En mi casa Haciendo ejercicio O puedo, o puedo ¿Qué dice aquí? The Dreamer ¿Qué está haciendo? Estoy bailando Ok, a ver qué más puedo hacer ¿Puedo, puedo apuntar? Oh, no tenía idea que había podido hacer cosas con mi tipo Bueno, en fin Vamos a ver que podemos boxear también acá Vamos, boxear Ok, entonces ya tenemos nuestro gimnasio Vamos a ver qué más podemos hacer con este lugar Creo que voy a terminar haciendo un garage Aquí creo que la mejor forma de ocupar este espacio derecho es un garage Así que creo que voy a poner Primero que todo Vamos a empezar a comprar una puerta Para construir el garage, obviamente Construir A ver, puerta A ver, hay una puerta que sea como para autos acá Porque veo puertas normales para personas Plane door Ah, no, no, no Necesito una puerta que sea como de garage Puerta de garage Para mi auto No, al parecer entonces no hay muchísimas opciones para las puertas para el garage Creo que el garage tiene que ser necesariamente abierto O sea, yo tengo que romper acá Ven por acá, por ejemplo Esta chica tiene un garage Pero no tiene puerta de garage Simplemente tiene toda la... ¡Ah, sí tiene! Ok, entonces tiene que haber una forma De haber una puerta de garage Ok Tiene que haber una forma acá de tener el auto con un garage A ver, tiene que haber una forma Tiene que haber alguna Vamos a ver Entrar en la forma de acá Tiene que estar en la casa Ya estoy en la casa Acá Vamos a poner Entonces una... A ver, dice Puertas Pilares Escaleras Vehículos Paredes Ventanas Caminos Puertas Ahí está Puerta de garage Vale 760 dólares O sea, para tener esa puerta de garage Tenemos que ir y trabajar O sea, vamos a dormir primero Porque tenemos que trabajar Pero creo que eso lo vamos a hacer en el siguiente capítulo, chicos Porque ahora creo que ya Lo que quería hacer con este capítulo ya lo hice O sea, hice mi... Mi casa Expansión de la casa acá Luego nos pusimos a hacer el gimnasio acá Y la piscina Que no la podemos ver desde acá No la podemos... La podemos... Ahí veo, veo la colita La colita Por ahí se ve del... De la... De la piscina Pero bueno, chicos Vamos a dejar este capítulo hasta acá En el siguiente capítulo vamos a hacer La puerta de garage Y vamos a comprar un auto Creo que en el siguiente capítulo me voy a dedicar A trabajar muchísimo Para tener mi propio auto acá Para tener mi auto de lujo Yo creo que me va a alcanzar para el más barato Porque como pueden ver Son bastante, bastante caros A ver... Ah... Vehículos ¿A qué? Tenemos una motito Por 12.500 dólares Tenemos un auto por 18.000 El Road 500 Tenemos el Bloxa Bosach Por 25.000 dólares Tenemos un skateboard O sea, para andar en skate Por 200... Bueno, ese es dinero en realidad Tenemos una motocicleta Tenemos una quadrimoto Tenemos una moto gigante Ahí esas geniales O tenemos ya un auto deportivo Un board wallet Que vale 2.500 de dinero real Pero... Pero creo que por ahora Vamos a comprar El... Nuestro objetivo Va a ser comprar el vehículo ¿Dónde está? ¿Dónde está? Yo creo que es este Vamos a comprar en el siguiente capítulo Este vehículo rojo Que es como accesible Lo podemos comprar si trabajamos muchísimo Así que creo que por ahora Vamos a dejar este capítulo hasta acá Pero bueno chicos Espero que les haya gustado este video Si les gustó por favor denle un me gusta Y recuerden que pueden comprar sus camisetas De Juaya Germán Esa que está ahí La que tengo puesta yo Así que vayan al link Que les voy a dejar en la descripción Así que nada Les mando un abrazo psicológico Y no olviden suscribirse Para que no se pierdan ningún video Los quiero mucho Cuídense Adiós